muy buenas a todos por día 26 de abril del 2019 y nos vamos a la finca a probar suerte otra vez vamos de esperita a ver os comento ha estado lloviendo toda la semana así que vamos a pisar barro sí o sí toda la semana ha habido agua hoy parece que va a haber buena noche parece hace algo de aire pero a ver qué nos encontramos cuando lleguemos allí creo que por el móvil que aunque hacía algo se iba a ir echando se habrá comido vamos a ver como ya digo toda la semana lloviendo es una incógnita lo mismo los bichos están usando y está los comedores sin coger o están reventados hasta que no lleguemos no vamos a saber cómo está la cosa así que hoy me toca llevar el coche voy a recoger a mi padre y ángel y rumbo guadalajara que como sabéis es viernes la carretera estará pegada seguramente y vamos con el tiempo justo y más hoy que además como ha llovido habrá que ir bastante andando para ir a mirar los comederos porque habrá sitio el barro pues no nos permita andar con el coche aquello es barro colorado y se pone bastante pegado así que vamos a ver qué nos encontramos luego como siempre os comento a ver cómo ha estado la cosa y veis en qué puesto me ha tocado a ver si veáis suertecilla y estamos entretenidos venga luego nos vemos bueno pues estoy en el 2 os hago un resumen de cómo estaba la cosa el 1 no estaba cogido pero ha dicho ángel que había entrado uno que no era malo al rascadero se ha quedado mi padre el 2 estoy yo que está cogido el 3 estaba gachupeado el 4 también estaba gachupeado el nuevo estaba bien cogido también ese sí que estaba reventado lo que pasa es que va mal el aire para ponerse ahí y el del rastrojo también estaba bastante tocado que se ha puesto ángel así que vamos a probar no salimos del 2 pero está cogido y nos ha ido bien hemos estado entretenidos cuando hemos estado aquí pues a probar suerte a ver qué es lo que entra donde si vemos que no es muy tirable lo dejaremos que quiere venir la mujer esta semana que hay fiesta y quería escaparse un día conmigo y vemos que no grande le dejaremos para que tire ella poco más que contaros a ver qué sucede el aire ahora mismo está para allá bueno parece que va a ser buena noche pone que el móvil se va a cambiar el aire se va a ir girando y al final ir hacia hacia las siembras o sea que por allí no entran los bichos y a ver qué sucede a ver qué tal se nos da como siempre luego saco un resumen y os comento a ver qué tal está la vida de la noche a ver qué pasa bueno señores pues hoy resumen rápido nada hoy nada de nada no hemos escuchado nada ni hemos visto nada el aire muy rebocón la verdad se echó pero bastante rebocón cuando soplaba iba para todos lados no estaba fijo así que nada voy a acercarme a reponer el comedor vamos a reponerle a ponerle las piedras porque parece que tenía maíz y poco más a ver si nos podemos escapar seguramente al martes o el miércoles el miércoles es fiesta y a ver si podemos escaparnos como ya digo y poder hacer una espera ahora que parece que los días va a aumentar la temperatura porque mirad estoy con el mono hace fresquete y podemos disfrutar de una espera un poco más entretenida a ver si cae un poquito el airecito se van las nubes y se pone un poco fijo pues nada otra más a las costillas que se suele decir nos despedimos adiós que no ah ah y ah 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 ah